Estamos empezando un poquito más tarde, así que voy a tratar de ir un poco rápido. Hay 50.000 cosas que les quisiera decir, pero la ventaja es que voy a estar aquí los próximos dos días y tengo mucho interés en seguir hablando con ustedes de todos estos temas. Me voy a centrar específicamente si funciona esto. Normalmente los ingenieros prefieren que uno le ponga on para que funcione. Esa es la primera lección. Gracias. Esto es una conversación y para mí queda muy claro que esta conversación lleva tiempo. Esto no es ni el principio ni el final. Olin existe y fue creado, pero existen muchos sitios que hacen cosas muy similares y ustedes son también lo que va a seguir en el futuro. O sea, que eso quede muy claro. Vamos a ver muchos de los temas que estamos hablando repetidos. Servicio, diferentes técnicas. Yo quiero plantearles primero en términos de la necesidad de estos cambios. Entonces vamos a hablar un poco del contexto, porque a veces se nos olvida. Por si no lo sabían, el mundo está cambiado. Sé que es una oración muy cliché, pero eso no quita que es cierto. Específicamente, nuestros estudiantes y nosotros vivimos en un mundo que es radicalmente diferente a quizás solamente 10 o 20 años atrás. Computación, comunicación, el conocimiento. Antes uno tenía que ir a la biblioteca a aprender. Uno tenía que tener un teléfono con un cable. Estas cosas ahora son no solamente libres en el sentido de que son gratis, sino que son casi un derecho de la humanidad. En cualquier lugar del mundo, aunque estemos en el medio de una vía en África, tenemos un teléfono celular y la capacidad de hablar con cualquier persona en el planeta. Nosotros lo estamos viviendo y no nos estamos dando cuenta de la profunda transformación que eso representa para la humanidad. Si a eso le añadimos el hecho de que ya no existe la economía de país A, país B y país C, por más que hayan discusiones de la Unión Europea, etcétera, etcétera, la economía que existe es una economía mundial. También se ha acabado el tiempo de las grandes corporaciones. Existen, pero muchos de nuestros estudiantes no necesariamente están siendo entrenados para ir a esas compañías, sino que ahora es todo emprendedurismo. También van a perdonar todos los anglicismos que me voy a tirar porque llevo 20 años viviendo en Estados Unidos y el castellano ya lo estoy perdiendo. Pero con el emprendedurismo tenemos 50 mil oportunidades de que sean los mismos estudiantes y nosotros los que creamos nuestras oportunidades, en lugar de estar esperando que una compañía nos acoja. Y por último, tecnología. La tecnología antes era muy cara, pero ahora computadoras, arduinos, existen en donde quiera. Y la realidad es que todavía tenemos problemas muy grandes en este planeta. No podemos pensar que ya está todo hecho. Tenemos una serie de retos, muchos de ustedes reconocerán los retos de Sustainable Globales, y tenemos que resolverlos. Nosotros como profesores, parte de la solución, lo que nosotros estamos apostando, es que la educación es una muy buena manera de resolver estos problemas. Sin embargo, sabemos o pensamos que la educación tradicional, y quede bien claro, aunque aquí estamos en un grupo donde yo sé que estaremos, le estoy, ¿cómo dice? En inglés, preaching to the choir. No quiero decir que la educación tradicional es mala. La educación tradicional fue la que nos llevó a todos nosotros a donde estamos. Y no podemos decir que esto es lo peor. Sin embargo, podríamos discutir 50.000 papers y toda la literatura que nos dice que hay un cambio necesario para educar a las nuevas generaciones en este contexto para resolver estos nuevos problemas. Pero, además de la teoría, que es muy importante, yo les vengo a hablar de laboratorios de educación. Existen varias instituciones a través del mundo que están llevando esa teoría y la están implementando. Pequeñas universidades como Harvard, MIT, mi alma mater. Esta es una universidad nueva en Brasil, Sao Paulo, que trabajamos con Olin en su diseño. También está basada en unos métodos totalmente diferentes de hacer ingeniería. Y la que les voy a hablar, obviamente, que yo formé parte, Olin College. Es muy importante recalcar que lo que les voy a presentar es el resultado de un análisis de costos y beneficios en NIRAM, en Cambridge, en Estados Unidos, con los estudiantes de ese contexto. Y llegamos a una solución. Ustedes tienen otro contexto, el planeta tiene otro contexto. Yo aquí no les puedo decir a ustedes cómo tienen que enseñar, qué métodos tienen que usar. Ustedes son los que conocen el contexto. Así que quede muy, muy, muy claro que en la medida en que yo les presento lo que es Disney World y qué bonito es Olin, la solución y lo que ustedes verán que funciona en Olin, no debe ser la respuesta de lo que funcione en todo el planeta. Quede claro, ¿no? En específico, yo les voy a hablar del presente de Olin. A mí me interesa aprender muchísimo cuál es la visión del futuro que ustedes tienen. Según yo les voy a presentar lo que es Olin, quiero que ustedes se vayan imaginando cómo van a ser sus instituciones en 5, 10, 20 años. Porque no van a ser iguales y cualquier transformación son ustedes las que las van a crear. Ok. Ahora ya voy a entrar a hablar específicamente de la historia y de la filosofía. Voy a ir un poquito rápido porque quiero aquí ganar un poco de tiempo. Olin fue fundada en el 97 con una pequeña donación de 350 millones de dólares. Esto es muy relevante porque reconocemos, es importante reconocer que Olin tiene una posición muy privilegiada. Empezar una universidad con 350 millones de dólares no es común. Fue también creada intencionalmente para cambiar la ingeniería. O sea que desde el presidente hasta el staff, todos los profesores, todos tenemos esta misión de cambiar la educación. Y estoy consciente de que esa situación no es la misma en todas las instituciones. O sea que reconocemos eso. Nuestra primera clase se graduó en el 2006. Éramos jóvenes, pero ya no somos jóvenes porque es el 2018. Es una universidad muy pequeña, 350 estudiantes, 40 profesores. Ya ustedes ven un ratio muy bueno también. Creemos en que la ingeniería es un arte que se aprende haciendo, no solamente en teoría. Una parte muy importante, que también está reflejada en toda la literatura de Active Learning, es que nuestros estudiantes son entes activos de su educación. Nuestros estudiantes no vienen a ser educados, nuestros estudiantes vienen a educarse ellos. Tienen muchísima autonomía y eso requiere mucha confianza de nuestra parte con ellos. Que a veces esa confianza es difícil. Colaboran, todo se hace en grupo. Los tiempos en que uno hacía las cosas en privado, uno se metía debajo y hacía la ingeniería dentro de un cuarto uno solito, esos tiempos ya no existen. O todos los problemas hoy en día son en grupo, varias disciplinas. Y reflexión. Si hay algo muy importante que nos falta en la educación hoy en día, es que no damos suficiente tiempo al estudiante a que se dé cuenta de por qué está aprendiendo lo que está aprendiendo. Cómo esa enseñanza, cómo esas teoremas, cómo esa matemática está cambiando la identidad de esa persona. Entonces, intencionalmente tenemos mucho espacio para que los estudiantes hablen y piensen no solamente de lo que saben, sino por qué lo saben. Reflejando lo que dijo la rectora y que van a escuchar en muchas otras situaciones. Entonces, la definición tradicional de la ingeniería quizás es ir de propuesta a producto. Alguien nos dice, haz esta máquina con estos tornillos, con estos colores y que haga estas cosas. Nos metemos en un laboratorio, hacemos, mira, aquí está. Esa no es la ingeniería moderna. Nosotros entendemos que la ingeniería tiene que empezar con los seres humanos y tiene que terminar con seres humanos. Por lo tanto, el ingeniero de hoy en día tiene que saber no solamente cómo hacer algo, sino por qué y qué es lo que hay que hacer. No porque técnicamente podamos hacer cualquier cosa, hay que hacerla. ¿Me explico? Por el otro lado, una vez tienes el producto o lo que tú hayas diseñado, no vale si tú simplemente lo vas a poner en un anaquel y nadie lo va a usar. Entonces, no sirve lo que estamos haciendo. Lo importante es que también sepamos cómo nuestros productos van a llegar a las manos de las personas que lo van a usar. Inclusive más allá, o sea, qué va a pasar al final de vida, cómo se va a reciclar, cómo ese producto va a terminar, etcétera, etcétera. Uy, esto sí que lo dañó. Esto es PowerPoint transferencia. Se supone que hay un ciclo entero. Bueno, usamos Human Centered Design. Creemos que el diseño es la parte más importante de la ingeniería, que es un proceso donde uno, y voy a saltar, donde uno primero que nada empatiza. Lo más importante es conocer a otra persona y saber cuáles son sus necesidades. Les decimos a nuestros estudiantes una realidad que uno nunca puede saber lo que es la experiencia de otro ser humano. Por más que yo vaya a África, yo nunca voy a saber lo que es ser negro, lo que es ser pobre, lo que es vivir en África, en una villa. Puedo tratar, y tengo que tratarlo, pero no lo voy a lograr. Sin embargo, tenemos que usar todas nuestras energías para tratar de empatizar lo más posible con la gente. También tenemos que colaborar, como ya les dije, y el proceso de diseño exige, y nuestros estudiantes realmente desde ya aprenden a trabajar en grupo, a trabajar como una unidad. Cursos de Olin. Esto no lo voy a explicar porque podríamos estar un año. Lo único que quiero que saquen de esta imagen es, a ver si esto me funciona, sí. Este es el currículo, este sería el primer año, y sigue hacia abajo, y este es el cuarto año. Lo interesante es que la organización del currículo de Olin no es horizontal, es vertical. Nosotros dividimos la ingeniería en ciertas líneas. Por ejemplo, lo que ustedes pensarían como ciencias y matemáticas, nosotros lo vemos como la línea de modelar. Porque nosotros pensamos que los ingenieros usamos la ciencia y la matemática para modelar el mundo, para poder realizar nuestros diseños. Los científicos sí estudian la ciencia solamente por encontrar la verdad. Pero nosotros los ingenieros usamos la ciencia con utilidad. Tenemos una línea de implementación, una línea de diseño, como les dije, y una línea de contexto, que son las humanidades, que nos permiten entender cómo la ingeniería se relaciona con la sociedad. Un punto muy importante es que, por ejemplo, en muchos de los currículos tradicionales, el diseño como tal lo dejan para quizás los últimos años. La teoría es, primero aprende la matemática, la física, después toma clases de circuitos, etcétera, etcétera, y después te vamos a dar la capacidad de diseñar tu primera máquina. Nosotros no creemos en eso, nosotros empezamos a diseñar en el primer semestre. Y lo que hacemos es ajustar la tecnología. Y eso se los voy a enseñar ahora mismo, porque les voy a hablar brevemente de Design Nature, que es una de las primeras clases que toman los estudiantes, y de Modeling and Simulation. Design Nature es una clase que introduce a los estudiantes al proceso de diseño. Es el primer semestre, o sea, estos niños tienen 17, 18 años, acaban de llegar a la universidad, en su vida han hecho ingeniería. Y lo primero que les decimos es, ustedes son diseñadores. Específicamente, construyen un hopper, un saltarín, un device que simplemente brinque individualmente, y para la segunda mitad de la clase, hacen un juego con algún device, que también se los voy a enseñar. También tienen un usuario para niños de cuarto grado. El profesor Ben Linder, que fue el que creó este curso, dice que esto es crack para ingenieros. De verdad, los estudiantes disfrutan tanto esta clase. En la primera fase, usamos la naturaleza como inspiración. Hacemos una parte de física y mecánica, donde entendemos la mecánica de cómo un animal brinca, y resulta que la física de cómo algo puede simplemente brincar del suelo, es muy, muy difícil. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre que yo haga esto, y no brinque, y haga esto? O sea, la física es muy, muy difícil. Y nuestros estudiantes estudian eso, crean modelos. El único requisito, esto también es importante, autonomía, el único requisito es que construyan un device que tenga, creo que es medio segundo, desde el momento que tú lo pones en la mesa, a que brinque, y que por lo menos brinque, la misma, la misma, la altura desde él mismo. ¿Me debo entender? Por lo menos. Fuera de eso, lo que haga el saltarín es decisión del estudiante. Hay estudiantes que escogen, lo más obvio es el que brinque más alto. Hay estudiantes que escogen que brinque específicamente, digamos, un metro. Que sí que dé vueltas, que se parezca a tal insecto, que se parezca a tal animal. O sea, esto no es cuestión de, o sea, y eso elimina la idea de copiarse. Nadie se puede copiar de nadie porque todo el mundo tiene un proyecto diferente. Es más, copiarse es bueno, en el sentido de, yo tengo mi objetivo, tú tienes tu objetivo, vamos a hablar tú y yo, qué tú piensas de lo que yo estoy haciendo, qué pienso yo de lo que tú estás haciendo. Porque así es que se hace la ingeniería. Hacen sus diseños de CAD, profesionalmente usando SolidWorks, lo construyen y después de todo ese análisis, fracasan. Y esto es muy importante porque fracasar está bien. En el momento que ellos fracasan, nosotros les permitimos. Nosotros les dijimos, no, por favor, no hagas eso. ¿Por qué? Porque yo sé y tú no. No, no, hazlo. Constrúyelo. Convéncete que, uy, no funciona. Ah, porque te dijimos 50 mil veces que la masa que se mueve tiene que ser mayor, que la masa que soporta, y no nos hiciste caso. Pues mira, aprende. Esa es la mejor manera de aprender. O sea, que lo importante es que el estudiante se sienta en libertad de explorar y de fallar. Eventualmente tenemos una celebración donde los estudiantes, todos, cada uno de ellos, hacemos, no es una competencia, simplemente todos presentan sus operas, ponemos música, es una fiesta, es una celebración de su trabajo. Lo bonito es darme cuenta que estos estudiantes ya no están trabajando para la nota. A ellos les importa un bledo, que si es una A, una B, una C. No les importa nada. Ellos están trabajando para crear su sueño, su imagen, lo que ellos quieren diseñar. Porque se nos olvida que la idea de realmente tener algo en la cabeza y ver en la realidad algo que dos semanas atrás estuvo solamente en tu imaginación, es muy poderoso. Muy, muy poderoso. Para la segunda parte, como les dije, los ponemos en grupo y hacen algún animal, un juego, una experiencia, y es para estudiantes de cuarto grado, de séptimo, y que creen que hacemos, al final de la clase les traemos a todo una clase de cuarto grado para que usen sus juguetes. No solamente los estudiantes usan sus juguetes, los evalúan. Y si ustedes se creen que los profesores somos crueles, un estudiante de cuarto grado que no está impresionado va a mirar lo que los estudiantes hicieron y se va a hacer. Y los estudiantes se quedan. O sea, pero lo importante y lo bonito es, todo el tiempo que nuestros estudiantes están diseñando eso, tampoco les importa la nota. Lo que a ellos les importa es que ellos saben que hay seres humanos, reales, de carne y hueso, que quieren jugar con esos juguetes. Hay una conexión personal. Modeling and Simulation es otra clase que es en el primer semestre. También es una idea muy interesante, como les dije. En lugar de ciencias, física y matemática, está este ciclo que presentamos donde lo que realmente usamos es, está el mundo real. Del mundo nosotros creamos modelos. ¿Por qué creamos un modelo? Creamos un modelo porque tenemos la sospecha de que un modelo nos puede dar información sobre el mundo real. Si estoy modelando la población de dos especies en una isla, yo tengo la sospecha que dependiendo de las condiciones iniciales, yo puedo predecir si las especies van a sobrevivir o no. Entonces, la parte de resolver una ecuación matemática es menos importante, y eso es nuestra creencia, que la creación del modelo y una vez tenga respuestas, la interpretación de esos resultados para llegar a responder la respuesta original. Los estudiantes en este caso trabajan en grupos, en parejas, tienen tres proyectos y tienen también absoluta libertad, no absoluta. Nosotros ponemos un poco de constraints, pero no tanto. Algunos escogen sistemas mecánicos, circuitos, sistemas termales, sistemas sociales. Lo que el estudiante quiera. Un estudiante, me acuerdo yo, modeló, se inspiró en la idea de los sistemas termales cuando hay algo que tiene alta temperatura y decae y se va enfriando. Este par de estudiantes pensó que los memes del internet, ¿saben lo que les digo? Que cualquier tontería que sea en el internet, que esos memes siguen la misma física que la temperatura, queriendo decir, algo se vuelve muy famoso en el internet y se va enfriando. Ya a la gente le va importando menos, 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 menos. Y descubrieron, por ejemplo, que existe el background, ¿cómo es que le llamaron? ¿Saben que el universo tiene tres grados de temperatura? Que esa es la temperatura background del universo. Pues llegan a la temperatura background del internet. Las cosas nunca se olvidan en el internet, pero quedan como a tres grados de interés, donde cada X tiempo alguien lo mira. Pero después puedes tener momentos en que se les da energía de nuevo y vuelve de nuevo el meme a subir y a bajar. Se los cuento simplemente porque en mi vida se me hubiera ocurrido a mí modelar memes como un sistema termal. Pero estos estudiantes lo hicieron y hicieron un trabajo fenomenal. Como les digo, lo importante es que no solamente hagan gráficas bonitas, como el sistema de Lorenz, que es una gráfica muy bonita, sino que estas gráficas tienen que hacer trabajo. La matemática tiene que decirnos algo. Por lo tanto, nos presentan algo así y nosotros les preguntamos, perfecto, se ve muy bonito, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué respuesta te está dando esto? Les voy a hablar ahora rápidamente del capstone. En el capstone, obviamente, el fin de curso, es donde se unen todas las líneas. Se supone que es una experiencia donde el estudiante pueda ejercer todo el rango de conocimiento que ha pasado a través de sus cuatro años en Olin. Les voy a hablar de una clase que se llama Affordable Design Entrepreneurship. Fue creada por el profesor Ben Linder, no por mí. Y, como dijo también la rectora, lo más importante es que a esas alturas entendemos que la mejor manera de aprender a tener impacto es intentando tener impacto. No existe mejor modelo para ser un buen ingeniero que tratar de ser un buen ingeniero en la realidad. Atacamos en equipos de cinco a seis problemas en sitios de pobreza en general. Este proyecto lo hice yo con tu buen equipo, donde los llevamos a Marruecos. Lo importante es, ¿se acuerdan cómo les dije que el ingeniero tiene que conocer las personas para quien está diseñando? Cuando un americano que nunca ha salido o quizás ha ido a Europa, pero de repente se encuentra con un cartel con esas letras, sabes que estás en un mundo totalmente diferente, que las diferencias culturales, históricas, son absolutas. En esta clase en específico, nuestro equipo trabajó con un grupo de productores agrícolas para aumentar la producción. Específicamente diseñaron máquinas para exprimir semillas de cactus para producir un aceite y después qué tipos de productos podían hacer con ese aceite y cómo los podían vender. Ven cómo la solución es completa. Otra parte de la solución, y lo voy a decir bien rápido, resulta que en Marruecos, esto fue en el 2012, pero no debe haber cambiado mucho, el 85% de las personas tienen teléfonos celulares y dependen de esos teléfonos móviles para conseguir trabajo, para vivir de día a día. Sin embargo, solamente existe un 50% de literacy, de numeracy. Solamente la mitad de la gente puede leer y escribir letras y números. Eso significa que existe una cantidad grandísima, millones de personas en Marruecos que tienen un teléfono celular, pero no tienen la capacidad de leer un número y marcarlo en ese teléfono. Y ellos dependen de eso para su trabajo, para generar dinero y para vivir. O sea, esto no es una tontería de problema, esto es un problema real. ¿Saben cómo? Y eso no lo sabíamos. Fuimos allá y aprendimos. ¿Saben cómo lo resuelven? Esta gente llevan libretitas con números de teléfono. Se saben de memoria que el número de la mamá o del hermano está en la página 1, en la 2 o en la 3. Y lo que tiene que hacer esta gente es, en el momento que quieren hacer una llamada, tienen que ir donde una persona y dice, mira, por favor, puedes ir a la página número 3 y marcar ese número y te tengo que pagar, te pago un poquito y tú me marcas el teléfono. Eso es indigno. O sea, la humanidad no debería permitir que eso existiese. Y es una solución que duele. Nosotros, lo que me gustó también de este proyecto es que la solución más obvia fue un cambio de hardware, que si hacer un teléfono con colores y qué sé yo qué, perfecto. Pero eso es muy caro. Eso lo tiene que hacer Nokia. Eso no lo pueden hacer nuestros estudiantes. También cambiar el software en la pantalla. Lo mismo que si cambiar lo que sale en la pantalla y poner colores en lugar de números, ¿verdad? Perfecto. También eso requiere mucha tecnología. La solución de los estudiantes, que fue genial, adivinen qué es. Una mejor libreta. Específicamente, ellos diseñaron una libreta donde se adelantaron al futuro. En aquel momento, ustedes saben cómo ahora están codificados los números en los Samsungs. La clave no es números, sino es la forma. Tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te salen los 9 puntos. Y lo que tú memorizas es una forma. Lo que ellos descubrieron es que si tú conviertes un número de teléfono a una forma, y tú solamente grabas esa forma, tú le permites a una persona que no tenga que leer los números, simplemente tiene que repetir esa forma. Con el ejemplo de Samsung, ustedes dicen, obvio. Pero en ese momento eso no existía. Y estos estudiantes llegaron a esa solución. Nokia, tanto le interesó que ellos querían comprar esa libretita y venderla con sus teléfonos celulares en Marruecos y en diferentes mercados. Después Nokia se fue a la quiebra, pero eso fue otra. Que eso mis estudiantes no lo podían resolver. Otra situación, en Ghana, problemas donde cazaba, todavía no sé, ayer lo pregunté, ¿cómo es que se dice la fruta? Cazaba, yuca, mandioca, yuca. La yuca alimenta al planeta básicamente. Toda África y muchas partes de Asia se alimentan de yuca. En Ghana, esto no es diferencia, y las mujeres pasan muchísimo trabajo porque si tú solamente coges la yuca y coges mucha, se te va a dañar eventualmente. Para preservarla, ellos rayan la yuca y entonces la tuestan para hacer algo como tapioca, pero que ya está seco, que lo pueden guardar y dura más tiempo. El proceso de rayar es manual. Y obviamente eso toma mucho tiempo. Nuestros estudiantes diseñaron una máquina tan sencillo como un motor para aumentar y para que eso pasase y para que pudieran rayar simplemente mecánicamente. Perfecto, buena idea. Lo importante es que diseñaron una máquina que se pudiese manufacturar localmente. Entonces, esa máquina está hecha de sheet metal, porque ellos saben que en Ghana sí existe la expertise de doblar metal. No hacer casting, no hacer moldes de plástico, pero pueden hacer. Por lo tanto, diseñaron una máquina muy específicamente usando la tecnología del lugar donde se iba a usar. Y créanme, de nuevo, yo no soy ingeniero mecánico, pero diseñar algo con esos constraints es una ingeniería muy difícil. Muy, muy difícil. Es como tratar de diseñar algo, pero con las manos atadas. Pero lo más importante es recalcar de nuevo, estos estudiantes que están viajando a África, que están diseñando para estas comunidades, lo mismo. Ustedes creen que les importa un bledo, la nota, que tienen ninguno de los problemas. Recuerden lo que estamos haciendo aquí, estamos pensando cómo educar a nuestros estudiantes. Estos estudiantes, nosotros no los estamos educando. Ellos se están educando porque ellos quieren resolver ese problema. Nosotros solamente somos el recurso para que ellos aprendan. Voy a ir rápido. Tengo todavía 15 minutos. Está bien. Perfecto. Es muy importante y creo que parte de la conversación, obviamente muchos de ustedes están pensando, perfecto, todo esto está muy bien, cuánto dinero te tienes que gastar en llevar estudiantes de Estados Unidos a África, a India, mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Sabemos en Olin y en general que si estas soluciones solamente se pueden hacer en universidades con 350 millones de dólares, con 350 estudiantes, entonces nada de esto sirve. Si solamente se puede dar en esas condiciones, pues vámonos porque no hay nada que hacer. Este ejemplo es el ejemplo que a mí me da más paz espiritual. Este programa no es de Olin. Es un programa que va por encima de Olin. Fue fundado por un profesor de Olin y de uno de MIT. Y lo que hacemos es proyectos similares a los que le acabo de explicar de Ghana y de Marruecos, pero esto lo hacemos en un verano, cinco semanas. Creamos grupos, equipos con edades de lo que les dé la gana, de entre 18 a 60 años, totalmente heterogéneos. Un pastor, un médico, un agricultor, un carpintero, un estudiante de ingeniería, un estudiante de medicina, gente que viene de Inglaterra, de Australia, con gente que viene de África, de Asia. De Latinoamérica. Que aprendan todos a trabajar a través de todas esas diferencias, con diferentes lenguajes. Pero con el mismo objetivo. Los ponemos en situaciones en el mundo real, donde existen problemas reales, y ellos tienen que tratar de resolver el problema. Pero, y esto es un pero muy importante, no vale simplemente dar una solución. Tú tienes que asegurarte que la solución que tú generes sea una solución que ellos quieran, que ellos sean los dueños, y que cuando nosotros nos vayamos, ellos la sigan usando. Y eso es un reto muy, muy importante. Les podría hacer cuentos de cómo aprendimos a hacer soldaduras, y qué sé. Pero también, de la misma manera, que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, que ellos son agentes de su enseñanza, en semanas, los que aprenden más rápido se convierten en profesores. La identidad de ese muchacho ya no es simplemente de un estudiante. Su identidad es de ingeniero y de profesor, en semanas, porque él sabe algo que la otra persona no sabe. A veces encuentran soluciones que nosotros ni nos hubiésemos imaginado, y eso es otro cuento muy largo que no les voy a contar, pero me pueden preguntar después. Quiero cerrar más con la idea de cuál es la teoría de cambio bajo la cual estamos operando. Muchos de nosotros, quizás empezamos a ver todas estas cosas y todo esto que les he presentado, quizás como cambios que sean deseables. Qué bonito si todo esto fuera así. Qué bueno si pudiésemos hacer todo esto con nuestros estudiantes. Yo quisiera cambiarles el marco de referencia y que piensen que estos cambios no los estamos haciendo porque son bonitos. Recuerden el principio. Esto lo estamos haciendo porque necesitamos educar a una cantidad increíble de estudiantes para resolver problemas del futuro que existen. Entonces, todos estos cambios no es porque estamos aburridos y no tenemos nada mejor que hacer. Es porque son esenciales. Ustedes se preguntarán si todo esto, bueno, pero es posible. Y muchos de ustedes dicen, no, no. Lo que pasa es que en mi institución, con mis recursos, con nuestra burocracia, todo esto es imposible. Mi respuesta a eso es que estos cambios no son imposibles, son inevitables. Parte de la lección es, el mundo ha cambiado, la forma de aprender ha cambiado y seguirá cambiando. Las grandes instituciones ya se están ajustando. Olin no es el único lugar. La forma de aprender en 10 o 20 años va a cambiar. No les voy a decir exactamente cómo ni cómo se va a ver. Ese es trabajo para nosotros juntos. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Si queremos ser parte de la solución, tenemos que hacer el trabajo que estamos haciendo aquí nosotros. Una pregunta, y me acuerdo que en el taller de ayer salió mucho a colación, muchos de nosotros tenemos una cantidad limitada de poder. Pero, podemos preguntarnos, y yo quisiera hablar con ustedes a través de estos días y a largo plazo, qué son las cosas que podemos hacer nosotros mismos, con nuestros recursos, con nuestro poder, con nuestros estudiantes. No es cero. No será Disney World, pero no es cero. Sin embargo, y a la misma vez, tenemos que pensar cuáles son los cambios institucionales que necesitamos. Muchos becanos, muchos presidentes, no es que sean malos, es que ellos entienden que hay una manera de hacer las cosas. muchos de nuestros compañeros en la facultad, también tienen una idea. Hay que saber hablar, hay que saber explicar, hay que saber argumentar qué cambios necesitamos hacer y cómo los vamos a hacer. Eso nada, estoy diciendo que la gente hablando se entiende. A veces hay una discusión, pero se entiende. Con eso quiero cerrar. Quiero darles muchas gracias a todos ustedes por la atención que me han prestado. Muchas gracias por estar aquí, porque realmente a mí me gusta ver la energía y sinceramente me encanta aprender lo que ustedes ven. Muchas de las cosas que yo les he dicho aquí, recalco, funcionan en Estados Unidos, han funcionado en un momento. Si hay algo que ustedes piensan que es una locura, perfecto. Si hay algo que ustedes creen que es una buena idea, perfecto. Pero lo más importante es que sigamos teniendo esa conversación. Gracias. Gracias. Gracias.